Ya te salió JoyMilla y no sabes cómo equipar a esta bonita arquera y estás buscando una build pero todas las que te aparecen en YouTube y en foros son para jugadores experimentados y super vallenoides y tú no tienes esos materiales para hacer esta build pues no te preocupes porque te vamos a mostrar una build para jugadores principiantes y free to play ¡Hey muy buenas Superappers! Bienvenidos a Superapps En este video te vamos a mostrar una build de JoyMilla con armas y artefactos de 3 y 4 estrellas y materiales para principiantes En la línea del tiempo del video podrás ver lo que más te interese pero te recomendamos verla completa para que no se te pase nada y puedas tener a tu JoyMilla en muy buenas condiciones para tu nivel Explicación del personaje JoyMilla es un personaje de 5 estrellas de elemento pero que puedes utilizarla como DPS JoyMilla utiliza como arma un arco Realiza hasta 5 disparos consecutivos como puedes ver en el video Los ataques cargados de JoyMilla disparan una flecha ardiente que inflige daño piro Esto es a una carga pero cuando mantienes más tiempo el ataque cargado Disparará un máximo de 3 flechas abrazadoras Dichas flechas perseguirán por sí solas a los enemigos cercanos Y al golpearlos les infligirá daño piro Y como habilidad elemental danza de la pólvora JoyMilla agita una bengala para que un anillo chispeante la rodee Nitrofogata tiene las siguientes propiedades Mientras este efecto esté activo las flechas que dispara JoyMilla con sus ataques normales Se convertirán en flechas flamígeras Cuyo daño no solo aumenta sino también se convertirá en daño piro Mientras dura la Nitrofogata las flechas disparadas con los ataques cargados no generan flechas abrazadoras Este efecto se disipará una vez que JoyMilla se retire del combate Y como habilidad definitiva saxifraga de oro JoyMilla lanzará hacia el cielo su creación la saxifraga de oro JoyMilla dispara cohetes ardientes sorpresas que infligen daño en área Y aplican el efecto de Ascuas Dorada sobre uno de los enemigos golpeados Ascuas Dorada tiene las siguientes propiedades Cuando cualquier personaje a excepción de JoyMilla Ataca al enemigo afectado por Ascuas Dorada Con ataques normales cargados o descendentes O con la habilidad elemental o definitiva Ocurrirá una explosión que infligirá daño piro en área Si un enemigo afectado por Ascuas Dorada es derrotado Este efecto pasará a otro enemigo cercano El cual heredará la duración restante Solo se puede generar una explosión cada 2 segundos con Ascuas Dorada Y cuando JoyMilla es derrotada Dicho efecto aplicado por ella misma disipará Te voy a contar un poco sobre las pasivas de JoyMilla Para que veas como se tendrá que jugar esta bonita amante de los cohetes Pasiva 1 Truco Igneo Mientras esté activo el efecto de Danza de la Polora Si JoyMilla golpea a un enemigo con ataques normales Obtiene un 2% de bono de daño piro durante 3 segundos Este efecto puede acumularse hasta 10 veces Pasiva 2 Tofoco Estival Tras realizar Saxifraga de Oro El ataque de todos los miembros del equipo A excepción de JoyMilla Aumentan en un 10% durante 15 segundos Además en función del número de acumulación del truco Igneo En el momento de ejecutar Saxifraga de Oro El ataque aumentará aún más Concretamente un 1% por cada acumulación Ya sé, ya sé Sé que se pueden estar confundiendo con toda la explicación de JoyMilla Pero más adelante te vamos a decir cómo jugar con esta bonita JoyMigoth Para que no te estés quebrando la cabeza con tanto texto ¿Cómo conseguir a JoyMilla? Recuerda que a JoyMilla la puedes obtener por medio de gachas Si tú no tienes a JoyMilla porque no tienes protogemas Porque todas te las gastaste para conseguir al verdadero arconte anemo Kazuha Pues no te preocupes porque te vamos a dejar en las tarjetas un video Que te puede ayudar con tu escasez de protogemas En este video podrás obtener más de 22 mil protogemas Si no me crees, vele a echar un ojo para que veas que es verdad Por cierto, en la descripción del video y en las tarjetas te dejaremos la guía del buenazo de Kazuha Vele a echar un ojo Subir a JoyMilla al nivel 50 Y los materiales que necesitas para subir a JoyMilla son esos que te mostramos en pantalla Como ves, no son muy difíciles y no es muy costoso Porque en total necesitarás 120 mil moras 9 fragmentos de Agatha Acnidus 6 perlas abrasantes 33 percibe tormentas 18 pergaminos guías Y 12 pergaminos hechizados En la descripción del video te estaremos dejando el link de un mapa interactivo del mundo de Henshin Impact Para que vayas y busques todos los materiales para subir a tu JoyMilla Recuerda que estos materiales son para subir hasta el nivel 50 Si necesitas una ruta de farmeo completa de JoyMilla Te la dejamos en la descripción del video y en las tarjetas aquí arriba Super Bull Para la Super Bull de JoyMilla con armas y artefactos de 4 estrellas Te traemos esto que a nosotros nos ha servido demasiado Las armas y artefactos son muy sencillos de recolectar Ya que los puedes obtener en cofres explorando todo el mundo de Henshin Impact Las mejores armas de 3 y 4 estrellas Recuerda que esta Bull es para jugadores principiantes Y por esta razón no se contemplan armas 5 estrellas Armas de panel de armas Y 4 estrellas con refinamiento Número 1 La mejor arma de 4 estrellas para JoyMilla es el arco herrumbre Ya que escala con ataque hasta un 41.3% en su nivel máximo Y tiene como efecto pasivo al refinamiento 1 Que al daño de ataque normal aumenta un 40% Y el daño del ataque cargado disminuye un 10% Como puedes ver este arco es una pasada Ya que harás un destrozo con esos ataques normales Y además da un buen ataque a JoyMilla Este arco se consigue tirando deseos a cualquier banner Número 2 Como segunda opción está el masacre de demonios Este arco escala a ataque hasta un 55% Y además tiene más ataque base que el arrumbre También como efecto pasivo al refinamiento 1 Tiene que aumenta en un 16% el daño infligido con ataques normales Y un 12% el infligido con ataques cargados Este efecto aumenta en un 100% Cuando el personaje que equipa esta arma Tiene restaurada toda su energía elemental Como puedes ver esta arma es una locura a nivel bajo Pero tiene un gran precio a pagar Lo cual es nunca tirar la ulti Y no poder llevar a JoyMilla con el set de reminiscencia Por lo que lo hace un buen arco Pero con algunos puntos negativos Sin embargo a nivel bajos es una joyita Esta arma la consigues completando una serie de misiones en Inazuma Y se forja con el herrero Número 3 Otra opción decente es el arco del peñasco oscuro Ya que escala con daño crítico hasta un 36.8% en su nivel máximo Y tiene como efecto pasivo al refinamiento 1 Que al derrotar a un enemigo aumenta el ataque en un 12% durante 30 segundos Pudiéndose acumular hasta 3 veces Esta arma es tu opción si no tienes ninguna de las anteriores Ya que te permite poder balancear a tu JoyMilla en críticos Y por consecuencia hacer mucho daño Porque tus ataques serán críticos si lo acompañas con el set Berserker Y una corona de probabilidad de crítico Esta arma la consigues en las gangas de Pyre Número 4 Y por último Como opción de 3 estrellas Tenemos el arco tirachinas Esta arma escala probabilidad de crítico hasta un 31.2% en su nivel máximo Y tiene como efecto pasivo al refinamiento 5 Que al activar un ataque normal o cargado Si se golpea al enemigo en menos de 0.3 segundos El daño causado tendrá un aumento de un 60% Si excede el tiempo El daño causado disminuirá un 10% Esta arma es tu opción si no tienes ninguna arma mencionada O vas empezando apenas en el juego Ya que al ser de 3 estrellas Es muy probable que la consigas tirando deseos Si usarás esta arma Es recomendable ponerle 2 piezas de Berserker Y una corona de probabilidad de crítico Artefactos de 3 estrellas Lo mejor para Joymiya Es 2 piezas de corazón de viajero O 2 de gladador Para tener un 18% más De ataque Y 2 piezas del set de destructor Para tener 80% de maestría extra Si llevas algún arma con crítico Puedes usar 2 piezas del set de Berserker Pero solo en ese caso La maestría será de ayuda Para hacer más daño en reacciones elementales Así que procura pegar a enemigos Afectados por otro elemento Los stats a buscar en el reloj Es ataque En la copa daño piro Y en la corona Ataque o probabilidad de crítico Si la llevas con algún arma de crítico Equipos y cómo hacer más daño Joymiya no tiene gran variedad de equipos Sin embargo En los equipos que es buena Sobre todo Es con el buenísimo de Shinkyu Ya que al pegar espadazos de agua Junto con los ataques de Joymiya Puedes llegar a vaporizar Y hacer más daño Se recomienda llevar a Joymiya Con personajes Hydro, Anemo Y algún Electro Por ejemplo El mejor equipo de 4 estrellas Para Joymiya Puede ser Bennett, Sakarosa, Shinkyu Y Joymiya O también Puedes probar Cambiar a Bennett Y sacar a Sucrose Por Fischl, Beidou o Cookie El daño de Joymiya Es en gran parte Por sus ataques Imbuidos por lo elemental Así que intenta tirar Cada que puedas Y acompañarlas Con más personajes Que suelten elementos Mientras golpeas Nosotros estamos Para ayudar A jugadores principiantes Y poco experimentados Para que puedan disfrutar Del juego Podemos ayudarte En bulldear A tus personajes Y como armar A los mejores equipos Free to play Para que disfrutes Mejor este jueguito Te estaremos colocando Un video aquí Que seguro te ayudará A mejorar en el juego Y disfrutes más Te esperamos en los directos Para ayudarte Y sin más que agregar Gracias por ver el video Nos vemos Para la próxima Super Ampers Bye Bye